Un domingo más, en esta sección de los que hicieron Gandía, hoy nos hemos trasladado hasta 1940, cuando todo se hacía en casa y de forma manual. Cuando adquirir legumbres, cereales, frutos secos y conservas era toda una odisea y en ocasiones un lujo. Salvador Lloret Ferry es toda una institución en Gandía, desde la que antaño fuera calle Potríes, hoy Fundación Vicente Ferrer, frente al desaparecido edificio de almacenes San Mateu, ha visto pasar el tiempo y miles de toneladas de productos de primera calidad. Lo inició su padre hace ahora 83 años y él lo heredó entre descargas de camiones y sacos a lomo, pasando por la venta y el trato al detalle. Nos dice que lo único que no encontraremos entre tanto colonial es vergüenza ni dinero, pero eso sí, se busca y se encuentra un trato excelente, un humor de los de antes y una cabeza prodigiosa para saber de calidades, de pesos, de precios y, como no, también, y muy importante, de combinaciones para que la tradición no desaparezca. Salvador Lloret, ¿un negocio de toda la vida? Sí. ¿Com va es comenzar y en quin año? Jo, a Salvador es comenzar en 1940 y después, cuando mi padre va a jubilar, lo voy a agarrar yo, y después, ahora, era mi hijo. Es tradición familiar, la tercera generación. ¿Y qué es lo que encara es ven? Porque veig así que el tiempo no ha pasado. De todo. Desde cereales, legumes, frutos secs, algo de conserves. Estos días no hay cola por culpa de la tradición nadal. ¿Encara se hacen pasticeras demoniados y de menla y todo eso? Claro, indiscutiblemente. Y es una tradición que va menos, pero son esforzos que van a más. ¿Y las pasticeras? ¿Qué puede encontrar la gente así que no tenga un otro lugar? De menos de decir vergüenza el que vayas. ¿Sempre he estado así en la zona del Prado? ¿Y lo que ve es oferir un material de primera cualidad? Sí, definitivamente. Es la única manera de subsistir. ¿No enganyes a la gente? No, enganyar y se enganyó una misma. Sí, eso. Y, por lo que veis, las alnows, por ejemplo, las servías en sacs. Hay gente que, por lo tanto, va a comprar a granel, al detalle, pero que también cuenta con lo que es la tradición de decir bueno, me lo importa y es más barato. Es más barato y también hay tendas, hay restaurantes y todo eso que lo gasten en cantidad más que un particular. Así, desde el Menló, pasando por alnows, pasando por el Faves, así. ¿Y qué diferencia hay entre un cigró especial y uno de esos que he visto ahí que no sé quina parábola tenía? Un cigró pedrocillano, andaluz, son varietats diferentes. Interesa el tamaño y la cochura, sobre todo, que coga muy bien y que se desfacha la boca. Cuando uno va a un llau con una gran superficie comercial, agarra un paquete de cigrón, si no mira d'aun son. Indiscutivelmente. Pero cuando el esposo no peor algo, lo nota. ¿Vas a decir? Claro. Y eso la gente encara continúa buscando. Claro, pero moltísimo, cada vega más, porque cada vega ni en menos. En estas fechas tan cercanas a la Navidad, las colas a la entrada de Lloret atestiguan que es santo y seña de la tradición, de la cocina de antaño, de la calidad ante todo, y de productos que en estos tiempos tan volátiles y rápidos te retrotraen a épocas de nuestras abuelas. Y sí, mientras grabábamos este reportaje, la gente mayor acudía a comprar legumbres, frutos secos, neulas, boniato, almendra picada, todo lo necesario para los típicos pastiséis de Nadal, bien sean de cabello de ángel o aguardiente, de admenlo o de cacahua, donde, por ejemplo, la gente se lleva kilos, las extraordinarias nueces que estos días decorarán y saborearán miles de vecinos de la Safor, garbanzos de todo tipo con cocciones diferentes que se deshacen en la boca, especias, habas, lentejas, alubias, maíz, chufas, piñones, cualquier cosa que, por raro que parezca, no es envasada y se pesa como antaño. Ya en desuso la palabra, en Lloret podrás encontrar ultramarinos que no es ni nada más ni nada menos que productos del otro lado o de la otra parte del mar, es decir, género comestible de fácil conservación que es traído del otro lado del mar, sobre todo de América o de Asia. Salvador Lloret dará paso a su hijo, será la tercera generación en servir a una gandía y una Safor que se resiste a que desaparezcan este tipo de negocios de quienes un día hicieron gandía.